Verificando las acciones que nos competen, acorde a la ley 7.1997, modificada en 2005, y al reglamento organico interno, verifican nuestras actividades como diputados. Aprueban, honorables diputados, el informe que rinde la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales con referencia a la elección del nuevo defensor del pueblo y los 14 aspirantes que se han presentado ante el pleno. Así lo aprobado, señor presidente. Evaluamos el informe que presentase la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales con referencia a la escogencia del nuevo defensor del pueblo, posterior a la entrevista de 14 distinguidos aspirantes que estuvieron casi todo un día aquí conversando y discutiendo con los honorables diputados y nos corresponde, acorde con la resolución presentada por la Secretaría General de esta Asamblea, presentar ante el pleno a los 14 aspirantes para que él mismo decida la escogencia de un defensor o de una defensora del pueblo de este país. No ha habido reunión de bancada con referencia a esto. se devolverá al pleno y están 14 aspirantes que invitaremos para que ese día estén y cada uno de los diputados podrá postular en un momento determinado a la persona. Yo supongo que mañana devolvemos, pudiese ser el jueves o el lunes de la semana próxima.